Sé que hay a tus ojos con solo mirar Que estás tan sano de andar y andar Y caminar mirando siempre en el lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire peligro en ti Te ayudará para ir a ver una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los vientos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar el futuro con el corazón Es mero perderse que nunca va a quedar Pero tentarse de dar y tentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que no es posible, se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia, cambiará Sentirás que al lado vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los vientos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar el futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los vientos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar el futuro con el corazón black, color esperanza Tentar el futuro con el corazón Sentirás que el arma vuela por cantar una vez más No, 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 no